En la verana, un saludo para beber y se lo maca Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño En la noche dormido me quedo para los días Vivirlo soñando todo lo malo Que pase lo he dejado enterrado Porque de qué me va a descargarlo Nadie dio para crucificarlo Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño En la noche dormido me quedo Para los días vivirlo soñando todo lo malo Que pase lo he dejado enterrado Porque de qué me va a descargarlo Nadie dio para crucificarlo Porque yo amo la vida Y aunque muchas veces duela Me quedo con la alegría No hace falta que te lo diga dos veces Uno por esas caídas que crece Si no sería aburrida Cuando mal estaba quien he visto yo Quien a mí me traía notas de color Solo mi fantasía me transportaba como viaje Nadie daba un duro por mí Y ahora que lo conseguí Tengo yo que pensar en usted Perdona pero ahora voy con exceso de equipaje Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño En la noche dormido me quedo para los días Vivirlo soñando todo lo malo Que pase lo he dejado enterrado Porque de qué me vale cargarlo Nadie dio para crucificarlo Mira como te ha cambiado mi vida Pienso y hasta parece mentiras Después de pasar mucha fatiga Ahora estoy en la gloria bendita Ayer el fuego me hizo cenizas Con ella dibujé una sonrisa Quien diría que con ella era infeliz Caprichosa Para curarme la pena Yo me he dado mis razones La primera es que no es bueno Para nuestros corazones Todo tiene solución Si en el mío pones tu amor Sé positivo y si caes Vuelve a intentarlo de nuevo Mírame siempre al lado bueno Grita muy fuerte yo puedo Porque vivir es un arte con mucho enredo Vuelve a intentarlo de nuevo Mírame siempre al lado bueno Grita muy fuerte yo puedo Porque vivir es un arte Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño En la noche dormido me quedo para los días Vivirlo soñando todo lo malo Que pasa lo he dejado enterrado Porque de que me va a descargarlo Nadie dio para crucificarlo Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño En la noche dormido me quedo para los días Vivirlo soñando todo lo malo Que pasa lo he dejado enterrado Porque de que me va a descargarlo Nadie dio para crucificarlo El Panamaca Con José de Juana Esto es el remix Mi vida es un arte